No puedo rendirme 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 Persiguiste otra presencia Tal vez no he imaginación Al pensar que algo ocurría Te quedaste sin reacción Estimulasteis hacia afuera Pero adentro somos dos Quieres salir Abrir la puerta Pero algo la cerró Fuente a un espejo esta silencio Es un laberinto de cristal Comenzar Es un laberinto de cristal Ese es un laberinto de cristal Sabes que no es un sueño Sabes que no es un sueño Es un laberinto de cristal Es un laberinto de cristal Vibrante Vibrante, radiante Como lo fuiste antes Es un laberinto de cristal 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 No lo fuiste antes En el futuro La 살�útima En la falta Vergas y chzas No no Sintiendo el miedo, sin ganar reacción Casi dando un ensueño que no deja ser Temes perder, acorralado contra una pared A merced de un destino fuerte Laberinto, laberinto existencial Sintiendo el miedo, sin ganar reacción Sintiendo el miedo, sin ganar reacción No sos cacerero, de tu propia indecisión Vibrante, radiante, como no fuiste antes Tal vez si escuchas mi voz Podríamos ser un regalador Rumpo al silencio, en la glacia Al sentir, por un momento, que mi cielo terminó No sos cacerero, de tu propia indecisión No sos cacerero, de tu propia indecisión ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Y los sueños construí A lo largo de mi vida En palabras me enredé No encontrando la salida Ni siquiera una señal Que me sirva como guía Busqué sin saber Que quería encontrar Y soñé despertar En otra realidad Los días pasan Mis sueños con ellos se van Hoy decidió penar Todo lo que pienso Para vencer al caos que hay dentro de mí Desde mis sombras Algo me alumbra Debo confiar a pleno en mi intuición En las arcas del destino Mi tesoro está escondido Siento dentro de mí una voz Que me incita a seguir Para forjar mi destino Sé que mis grandes temores Tendré que vencer Mi corazón escuché Mi corazón escuché Y por él mi camino encontré Caminaré Caminaré hasta el final Viviré Viviré Da cuando a lo que siento Nada es Somos ya te lo que siento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Cuando a veces estoy confundido, cierro mis ojos y sé lo que lo voy a hacer. Escuchar mi corazón y volver mi camino a encontrar, caminar hasta el final. Cantando mi canción, animarme a creer que realmente podré ser feliz. Y aunque me toque el dolor, no me rendiré, viviré. Me acuerdo a lo que siento, nada es un campeón. Escucharé a mi corazón, me animaré a lanzar mi voz. Renaceré. 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 No. 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 Desperté en el medio de un desierto Y una voz pensé Si está afuera o él está adentro ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Tal vez ilumine a la luna y a mí no Necesito volar, abrir mi corazón Necesito sentir Sentirme como soy Abrir mi corazón Que me ilumine el sol Sentirme como soy Su un olor y no todo ¡Gracias! 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 Sobrevolando mi identidad Un sueño con algo No sé qué tan lejos está Buscaré y miraré hasta identificar Lo esencial para mi vida Lo voy a modificar Entro y salgo evaluando los motivos Mi destino ya está establecido Miraré, resistiré y buscaré la alternativa Para saciar mi corazón Hoy me encuentro eternizado Pero confío en que podré sobrevivir El mañana se acerca Necesito respuestas Que me ayuden a evaluar ¿Cuál será? ¿Cuál será la verdad? Busco mi lugar Quiero encontrar Con plena conciencia Me deseo alcanzar Sé que el camino Es tuyo que andar Con plena conciencia Y aunque el caiga Lo debo parar Pues mi esencia libre Quiero estar Con plena conciencia Así que si no hay Con plena conciencia Lo debo llegar Con plena conciencia Cómo encontrar Lo debo Con plena conciencia Y aunque el camino Lo debo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por! ¡Gracias por ver! 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 Otra vez voy a golpear las puertas, intentando las respuestas Esto es lo que quiero, vibrando tu duelo, cantarte a vos, es una canción Es un sentimiento que fluye en el abanto, voy a cantar mi canción Porque aquí estoy, esto es lo que quiero, vibrando tu duelo, cantarte a vos, es una canción Es un sentimiento que fluye en el abanto, voy a cantar mi canción Porque aquí estoy Música Y sé que está aquí, todo eso que yo quiero ser, una y otra vez Voy a golpear las puertas, intentando las respuestas Esto es lo que quiero, vibrando tu duelo, cantarte a vos, es una canción Es un sentimiento que fluye en el abanto, voy a cantar mi canción Porque aquí estoy Música 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 ¡Gracias! 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 Tantas situaciones Mire estas sensaciones Tengo miedo Yo quiero despertar Rosas y oscuridad Acompañaron mi andar Mediando la soledad Sé que debo actuar Siento, vivo, muero ¿Qué es todo esto? Salgo un momento Que este sueño Puedo contemplar Como en alucinaciones Mi cabeza se rompe Es tan frágil como un cristal Tanto desordenar Pasado y mutado más Los volos se juntan hoy Puedo afirmar Te voy a tener el miedo De sol liberar mi sé Mi mente Me mantengo firme La tormenta pasaré Para siempre Me verás corriendo libre Por instinto y emoción Esto es parte de un tesoro Cielo perciél ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a rendirme. Pude liberar mi ser. No voy a rendirme. Esto es parte de un tesoro que encerré mi corazón. No voy a rendirme. 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 Sé que voy a llegar, sé que voy a llegar Ya no hay excusas ni lugar Donde me pueda esconder y no me quiero esconder Parecería que hoy he vuelto a nacer Nuevas texturas son las que decoro ser Sin detenerme a ver lo que va quedando atrás Solo interesa que mi lugar voy a encontrar Sé que está en mí Todo eso que yo quiero ser Está en mí, está en mí Eso es lo que quiero, vibrando como un duelo Cantarte a vos esta canción Eso es lo que quiero, vibrando como un duelo Cantarte a vos esta canción Eso es lo que quiero, vibrando como un duelo Sé que está en mí Todo eso que yo quiero ser Está en mí, está en mí Todo lo que quiero, todo lo que quiero Todo lo que quiero, es lo que yo quiero Esto es lo que quiero, vibrando como un duelo Cantarte a vos esta canción Cantarte a vos esta canción Cantarte a vos esta canción Suscríbete a vosotros Esas son de mi tiempo No, 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 no No, 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 no Esas son A qué es son A qué es son ¡Gracias! 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 ¡Oh, se ve cuán inmenso en el cielo! ¡Bicha del sol! ¡No sé si me miran desde lejos! ¡O tal vez ilumine a la luna y a mi no! ¡Oh, oh, oh! Necesito volar Abrir mi corazón Necesito sentir Sentir mi corazón Abrir mi corazón Que me ilumine el sol Sentirme corazón Se uno hoy lo voy Necesito volar Abrir mi corazón Necesito sentir Necesito sentir Mi corazón Que me ilumine el sol Que me ilumine el sol Que me ilumine el sol Se uno hoy lo voy Que me ilumine el sol Que me ilumine el sol Se uno hoy lo voy